Navegando en el mar Estoy cansada de promesas Que no se cumplen ya creciendo en mi desvelo Perdí a mis padres que a mí me quisieron tanto Se me murieron cuando no tenía experiencia Y desde entonces solo vivo navegando La pido el cielo que mejor me dé paciencia Yo bien recuerdo lo que me decían mis padres No se me olvidan los consejos que me daban Me consolaban las caricias de mi madre Me ponía triste cuando ella por mí lloraba Voy a sus tumbas a postrarme reverente Voy a llorar y a contar mis desventuras Que Dios los tenga en su gloria eternamente Les llevo flores a sus tristes sepulturas Mi amigo aventura es de un rancho chiquito Le dice su vieja que a veces al distrito Tú tienes figura y cantas bonito Me voy y te dejo muy triste y solita Ya se va tu viejo a ver si quien quita Que me den trabajo en el teatro blanquita Nada le interesa que el dueño que llueva Con muchos trabajos consigue una prueba Porque en las quisqueras quieren gente nueva Y firma contratos en marca pequeña Se va para el rancho y le dice a su dueña Que le ponga al radio la onda norteña Cuando oye su disco ya se vuelve loco Mujer y trabajo le importan muy poco Las viejas lo siguen y quieren su foto Yo no sé qué pasa que no llega el cheque Se vende su casa el vecino de enfrente Ya no con más ansias no seas exigente Pero pasa el tiempo y nunca llega nada Su vieja le dice ya desesperada Artista de rancho bueno para nada Qué bonita florecita que en el campo me encontré Muy hermosa y muy bonita Yo de ella me enamoré A ese prieto me lo llevo cuando me vaya de aquí A ese par de ojitos negros tienen que ser para mí Rosa de castilla en rama acabada de cortar Yo soy la mujer y que te ama No lo vayas a olvidar En la esquina de un pañuelo Tuve yo nombre grave Porque tú eres mi consuelo De quien yo me enamoré Dicen y andan diciendo Que me vas a aborrecer Lo que dos andan queriendo Que me dejen de querer Rosa de castilla en rama acabada de cortar Yo soy la mujer que te ama No lo vayas a olvidar Todos me dicen la mojadita Porque papeles yo no tenía Pero ahora tengo tarjeta verde Pues me la dieron por la amnistía Ahora la migra no más me mira Cuando la línea voy a cruzar Todos me pelan no más los ojos Porque papuera no me han de echar La mojadita, la mojadita Todos me dicen la mojadita Porque me gusta cruzar el cerro Aunque ya tenga mi tarjetita Me gusta mucho cruzar el cerro Que a la costumbre no se me quita Cuando la migra me va siguiendo Yo les enseño mi tarjetita Me están pagando lo que me hicieron Piles de veces me corretearon Y ahora que tengo tarjeta verde Yo me la cruzo por todos lados La mojadita, la mojadita Todos me dicen la mojadita Porque me gusta cruzar el cerro Aunque ya tenga mi tarjetita Te estuve esperando en la esquina Jugando y haciendo rueditas de amor Estuve sentada en el suelo Escribiendo tu nombre en un corazón Estuve entumiendo de frío Las horas pasaron, la noche cayó Pasé por tu casa cantando Y tú no saliste ni a decirme adiós Si quieres que vuelva a tu lado Tendrás que buscarme y pedirme perdón Por poco y me muero de frío Jugando y haciendo rueditas de amor Llegó la patrulla y me dice ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué esperas aquí? Le dije yo espero a mi amado Pero si no sale me voy a dormir Si quieres que vuelva a tu lado Tendrás que buscarme y pedirme perdón Por poco y me muero de frío Jugando y haciendo rueditas de amor Yo no conocía a mi madre Yo no conocía a mi padre Yo digo que en este mundo Viva porque Dios es grande Yo no sé si tengo hermanos O algún pariente lejano O si mis padres murieron En donde los enterraron Yo sé que un padre a sus hijos Los lleva por buen sendero Yo que soy hija sin padres Que cosas buenas espero Yo hay todo lo que él me condría El nombre que encima llevo Yo no sé de quién soy hija Pues apellido no tengo Amo a Dios pero en silencio Para retarnos me enseñaron Para mi mayor desgracia No sé si me bautizaron Yo sé que un padre a sus hijos Los lleva por buen sendero Yo que soy hija sin padres Que cosas buenas espero Morenito con sentido Nomás te vengo a decir De ti depende mi vida No me hagas tanto sufrir El cariño que te tengo Te lo puedo demostrar Pero lo que no comprendo ¿Por qué te haces del rogar? Cuando te vayas conmigo Javi sale a tu mamá Pa' que no tenga cuidado Ni se enloque tu papá Dicen que porque te quiero Me van a seguir un mal Que me sigan donde quiera Que al fin para mí es igual Lo que sí les aseguro Aunque no lo quieran creer Se lo digo y se lo juro Que vas a ser mi querer Cuando te vayas conmigo Javi sale a tu mamá Pa' que no tenga cuidado Ni se enloque tu papá Allí cuin grato Regresa hacia tu casa Y allá tu madre Por ti anda preguntando Unos le dicen Que ya te dé por muerto La pobre anciana Por ti vive llorando Yo que la he visto Siento mucha tristeza Teniendo un hijo Y vive en la pobreza La veo cantada En el quicio de una puerta Tiende en la mano Pidiendo una moneda Ve con tu madre No seas un hijo ingrato Que no te duelen Las lágrimas que llora Deja tus vicios Y tus malos amigos Ve con tu madre Que ya se encuentra sola Si tú no quieres Sufrir cuando seas viejo No le des penas A tu madre que es tan buena Que no comprendes Que cuando eras pequeño Te dio tu sangre Para que tú vivieras Hoy por tu culpa Tu madre vive enferma Y el día que vuelvas Quizás la encuentres muerta Pero si vive Es estrechala en tus brazos Diles que has vuelto Y que veas que es cosa cierta De con tu madre No seas un hijo ingrato Que no te duelen Las lágrimas que llora Deja tus vicios Y tus malos amigos Ve con tu madre Que ya se encuentra sola Debí venir Debí llegar Y te seguí hasta tu casa Te me metiste en el pensamiento Y no sé lo que me pasa Todos los días te vengo a ver Para ver Para ver que me resuelves Para ver que me resuelves No me desprecies No me desprecies No me desprecies Chatito de mis quereres Lo habías de ver Lo habías de ver A la mejor lo estás viendo Todas las penas Y sufrimientos Lo voy por ti Vadeciendo Mira mi amor Te vengo a dar Un besito y un abrazo Estoy dispuesta Estoy dispuesta A sacrificarme A ver si así Me haces caso Dime que si Soy tu querer Y te doy El mundo entero Dime que si Vas a quererme Porque de pena Me muero Ya me despido Yo ya me voy Pero mañana Nos vemos Si vas a darme Lo que te pido Hasta nos amanecemos En un pequeño Pofrecito de oro Guardo la prenda Que yo más adoro Es el retrato Donde están mis padres Cuando los miro De tristeza Lloro Fue lo mejor Que conocí En el mundo Pues me quisieron Con amor profundo Pues aunque ahora Ya se encuentren lejos Yo nunca olvido Sus buenos consejos Fue su conducta Su mejor ejemplo Y su enseñanza Su mejor regalo Hoy por mi madre Siempre voy al templo Y por mi padre Soy mujer honrada Decía mi padre Hija, siempre siente Que en este mundo Todos son hermanos Pero si alguno En tu olor Te ofende Raspará el daño Sin manchar Tus manos Y si me quieres Me decía mi madre Con las mujeres Debes ser amable No las ofendas Porque si lo hicieras Sería burlarte De tu propia madre Por su conducta Su mejor ejemplo Y su enseñanza Su mejor regalo Hoy por mi madre Siempre voy al templo Y por mi padre Soy mujer honrada ¡Suscríbete al canal!